Bueno, continuamos en el diario 35 y tenemos visitas en el piso, una visita de estelar obviamente. El cantante de Omega, Hugo Flores, que va a ser el que va a tener el orgullo de cantar el himno argentino y el de Nicaragua en el Bicentenario cuando mañana a las 9 de la noche Argentina juegue su último vistoso previo para partir a la Copa América. Así que estamos con Hugo. ¿Cómo te va Hugo? Hola Javi, buen día para vos, para toda la gente que está viendo. Bueno, muy bien, muy bien. Una semana especial, una semana muy especial, una semana donde se me han pasado millones de imágenes por la cabeza, los sentimientos a full, la ansiedad, felicidad, nerviosismo, de todo un poquito que hace mucho que no me pasaba sentir nervios a la hora de cantar. Así que bueno, muy feliz. Y esto es distinto, ¿no? Porque vas a estar en un estadio repleto con, no sé, cerca de 30.000 personas más o menos y va a estar Messi, va a estar la selección argentina. Eso hace que sea distinto, ¿no? Pero tremendamente distinto, tremendamente distinto. Para mí algo que estoy totalmente agradecido a las autoridades de San Juan, a las autoridades de AFA que han permitido que estemos entonando no solamente el himno argentino, sino también el de Nicaragua, donde lógicamente estamos trabajando con un grupo de voces y músicos aquí, todos sanjuaninos, que es la parte que más nos gusta porque somos todos sanjuaninos. Estamos trabajando de una manera lo más profesional posible y con todo el respeto que se merece este evento. Este evento lo que va a ser cantar los himnos en un partido donde estamos despidiendo a nuestra selección, que se va a la Copa América, donde lógicamente tenemos toda la fe del mundo que esta copa va a ser nuestra, que Messi con todo el equipo tiene que ganar sí o sí esta copa. Algo se merecen y tienen que ganarla sí o sí y bueno, ya encaramos para la Copa del Mundo, ¿por qué no? Y sí, hay que no perder la ilusión. ¿Primera vez que te pasa esto? Primera vez, primera vez. Si bien ya canté el himno en una pelea de Yudica, la última pelea en el estadio, también que fue un momento muy, muy, muy emotivo, con Melisa Quiroga lo cantamos. Y bueno, ahora cantar el himno nacional con todo el equipo, con todos estos monstruos que tenemos a nivel mundial, que juegan al fútbol y ganan muchísimas cosas importantes, con nuestra gente, San Juan, en un estadio repleto, que lo está viendo todos, Argentina, el mundo, tiene un condimento muy especial. Un condimento muy especial. Y además, el himno de Nicaragua también, o sea, son dos responsabilidades, un himno obviamente no conocido, no habrá sido fácil estudiar un poco la letra, ¿no? No, dificilísimo, dificilísimo, un himno que es muy estructurado, ellos nos han pedido que seamos muy estructurados, muy respetuosos, que sea tal cual es, es un himno que se canta a cuatro voces, lo hemos respetado tal cual es, se ha trabajado muchísimo, muchísimo, más que nada con el himno de Nicaragua, porque el argentino sale de acá, sale del corazón, pero igual está preparado con muchas voces. Bueno, la verdad que va a ser una experiencia vivida única, única. Yo lo estoy viviendo de esa manera y estoy más que seguro que los chicos también, porque no sabemos si esto puede volver a pasar en nuestras vidas, no sabemos. ¿Y quiénes van a estar con vos, contando? Está Melisa, seguramente de alguno me voy a olvidar y les voy a pedir disculpas, pero somos ocho, somos ocho. Melisa Quiroga, Macarena Flores, Maca de Pijama. Ah, de Pijama. Está Aldo Zaragoza, Flor Carmona, está Aldo, Aldo Vidable. Y se me va a ir alguno seguramente. Ah, Marisa Gil, Marisa Gil también. Nahüen, Daniel Lecho García, me estaba olvidando del Lechu, me estaba olvidando. Cristian Martínez en guitarra, Nahüen en la flauta y Emanuel, no, Emanuel Lucero flauta y Nahüen en violín. Así. Toda una banda, ¿no? Para tocar el himno. Sí, 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 se ha preparado un equipo fantástico, un equipo fantástico. Aparte, aparte de la parte artística, yo creo que esto, solamente con saber que vas a estar ahí, las ganas y la energía. Sí, va para adelante todo. Pecha todo para adelante, pecha todo para adelante. Y qué lindo, ¿no? Que el gobierno de San Juan y conjunto con la Secretaría de Deportes le pueda dar las oportunidades a ustedes, los nuestros, ¿no? Sí, sí, es la parte más linda, yo creo que es la parte más linda, por lo menos para nosotros. Y para San Juan también, para San Juan también, que se vea San Juan en el mundo, que se vea San Juan en el país, es muy importante. Nosotros somos un grupo de cuarteto que estamos llevando la bandera de San Juan hacia todo el país, con nuestra música. Y bueno, hoy tener la posibilidad de que el gobierno de San Juan nos dé la posibilidad de estar presente ahí en este evento. La verdad que estamos totalmente agradecidos. Yo creo que, como les dije cuando me convocaron, díganme que esto es cierto, díganme que no es mentira. Preguntaste varias veces por la duda, ¿no? Como seis veces me dijeron, hubo cortalas, sí, es verdad, estamos... Porque me parecía increíble, increíble. Así que bueno, lo estamos viviendo como tal. Y bueno, ¿y las horas previas? ¿Hay nervios? ¿Ya caíste? ¿Todavía no? ¿O mañana cuando entrés por el túnel ahí empezás a ver la dimensión de lo que vas a vivir? Yo creo que los medios de difusión me han hecho tomar dimensión de lo que está pasando. No solamente de San Juan, sino del país. Los amigos, familia, seguidores de Omega, de todo el país, mensajes, llamados, apoyo. Dale Hugo, que va a salir todo espectacular. Porque sinceramente el lunes, en un momento, no dudé de mi trabajo, ni dudé de lo que puedo llegar a hacer. Sino que te da un poco de... te frena un poquito. Decir, che, esto es algo importante. El pasto, la cancha, los jugadores, la tele, toda la gente. No puede fallar nada. Pero bueno, estamos trabajando para que salga todo perfecto, perfecto. Hoy es el último ensayo, hoy es el último ensayo con pruebas de sonido ya en el estadio. A las 23 horas en el estadio. Así que bueno, yo creo que desde ahí ya empezamos a palpitar de lleno. Yo creo que cuando ya entremos al estadio y estemos probando sonido con la tele, con todo el movimiento que esto requiere, yo creo que ahí empezamos a vivirlo a fondo. Y bueno, Omega es una banda sanjuanina que está hace tiempo ya instalada en la provincia de San Juan. ¿Cuándo comenzaron a cantar? Hace nueve años. Nueve años. Hace nueve años que ya estamos con Omega. Y bueno, también viviendo con el grupo cosas muy lindas, muy lindas. ¿Pero esta? Bueno, no, pero esta se sale del margen. Esto ya es, esto es aparte. Esto es algo que, como te decía, no sabemos yo en particular, no sé si lo voy a poder vivir. Lo estoy viviendo así, como tal. Porque no sé si lo voy a poder vivir y mis compañeros de grupo, familia, amigos, los seguidores están como locos. Me imagino. Las redes sociales están, que explotan, explotan, explotan porque se sienten parte. Se sienten parte, como así, se siente parte todo Omega. Entonces, es la idea. Es la idea porque Omega somos por ahí 20 personas las que salimos a trabajar todos los fines de semana. Pero atrás nuestro hay familias, amigos, seguidores, mucha gente que todo el tiempo está empujando para adelante para que esto siga creciendo. Uno imagina, ¿no? Vas a estar al lado de los jugadores de la selección, cantando el himno. Bueno, vas a estar concentrado, ¿no? Cantando el himno, pero a la vez va a estar Messi. Todo el mundo imagina, ¿no? Siempre hay que tener un autógrafo, una foto con Messi. Imagino que vas a hacer lo posible o lo imposible. Yo algo me tengo que llevar. Algo me tengo que llevar. Algo no solamente de Messi. Quiero saludarlo a todos. Quiero saludarlo. Quiero una foto con... No quiero romper el protocolo. Por ahí no quiero que me gane la ansiedad y tenga que pedir disculpas. Sí, soy un futbolero a morir, un futbolero a morir, hincha de River. Consumimos, después de la música, mi otra pasión ahí, muy cerquita de la música. Sí, el fútbol. En mi familia somos muy futboleros, demasiado. Tenemos, creo que tengo más grupos de fútbol que de música en el WhatsApp. ¿Jugaste al fútbol? ¿Jugás con amigos en la semana? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo jugamos al fútbol. Ahora hace mucho que no juego porque, bueno, los tiempos. Los viajes, los tiempos. Pero siempre estamos jugando, siempre estamos jugando. Viéndolo, lógicamente, no puedo almorzar si no estoy viendo noticias o algún partido de fútbol. Y en la noche, lógicamente. Así que, bueno, vivimos el fútbol también con mucha intensidad. Por eso esto tiene un condimento muy especial para mí. Muy especial para eso. Y qué imaginás vos de esa noche, ¿no? Porque la gente también te... Van a ver cerca de 30.000 personas y vas a estar vos también en el centro cuando te reconozca. También va a ser especial para vos, no solo para la selección estar ahí porque la gente te reconoce, ¿no? Sí, sí. Gracias a Dios eso pasa. Eso pasa en San Juan. Pasa muchísimo también en el país donde, bueno, todo el mundo ya, como se dice, nos conoce la cara. Aparte de nuestra música, puede tener nuestra música en el oído, pero también hoy nos conoce la cara. Y bueno, y eso hace también que nuestro trabajo sea más pujante todo el tiempo porque te da mucha más energía, mucha más gana de saber que todo marcha bien. Y para el viernes, para mañana, lo único que espero es que con mis compañeros podamos hacer el trabajo como lo venimos preparando, de la mejor manera. Y estoy seguro que hay muchas cosas que se van a sentir, que no sé cómo explicártela en este momento, pero seguramente vamos a sentir cosas que tal vez nunca más las podamos sentir. Algo muy especial. Y va a ser difícil dormir hoy, ¿no? No, no, ya vengo hace tres días que no duermo. A muchos les estoy contando. Vengo de Córdoba ahora y ya desde el lunes que vengo mal dormido, pero bueno, esto lo medita, digamos. Lo medita. Bueno, Hugo, te agradecemos por la visita y te felicitamos por lo que vas a vivir. Es una experiencia única. Te lo has ganado dentro del escenario también. Así que, bueno, lo mejor para mañana. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, bueno, a todos los que están viendo. Saludo grande para todos, especialmente para todos los omegueros. Y bueno, nos juntamos mañana. Los que no pueden estar en la cancha lo podrán ver por la tele, en todo el mundo. Un beso grande y gracias por la nota, gracias por el espacio acá. Y bueno, a full. A mañana hacer el aguante a la selección, que esta Copa América es nuestra. Bueno, Marita, antes de pasar para allá, vamos a mostrar las entraditas que tenemos para sortear. Gracias. Gracias.